La verdad es esta canción, esperando les guste Esas sentidas ¡Lómano! ¡Tomen con algo! ¡Me va a ser! Como que hace falta un cafecito Quiero Que mis amigos Sin que se ofendan Ya nos damos, mando muchas gracias Gracias Me dejé Solo Porque Me da vergüenza Sufrir con ellos Mis sentimientos Aunque Les agradezco Que se preocupe Por mi dolor Pienso Que es preferible Sufrir a solas Mis sentimientos Ha de surgir Que se me borren Todas las penas Que me dejó Ella a quien yo adoraba Y sin embargo Me abandonó Cartas Cartas Retratos Tiejos Hacen más triste Hacen más triste Mi soledad ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Me traen recuerdos De horas felices De horas felices Que no me quedan Cruzan Cruzan Por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que para mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones Soy Traiciones ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades. Pero que hoy traiciones son. Quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen solo.